El video es el nuevo video Eyyy, me abrazas a este nuevo video Soy Mike, y aquí estamos en Roblox con los compas Hola No, 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 no saquéis los simpáticos porque se quede una sesión entre vosotros No hay ninguna vida ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo soy el detective ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Ha matado a Trollino! ¡El que se acerca la mato! ¡Vamos a matado a Trollino! ¿Qué dices? ¡Vamos a matado a Trollino aquí fuera! ¡Vamos a matado a Trollino! ¡Vamos a matado a Trollino! ¡Rius! ¿Cómo has podido? ¡Rius! ¡Todos a 5 metros de mi! ¡Rius! ¡Aléjate! 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 ¡Si lo he visto! ¡Es el Víctor! ¡Es el Víctor! ¡Es el Víctor! ¡Cuidado! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¿Pero por qué vas a por él? ¡Ven aquí! ¡Qué asco! ¡Pero el mundo he visto todo por qué se va por Víctor! ¡He matado a Trollino! ¡Es un suicida! ¡No se lo matan a todos! ¡Uh! ¡Lo que me ha tocado! ¡Lo que me ha tocado! ¡Vaya! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡A mí también me ha tocado! ¿Dónde estáis? ¡Quiero ir con el detective! ¡Tengo un cuchillo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven! ¡Venir! ¡Venir! ¡Venir a las oficinas! ¡Estamos en una estación de policía! ¡Yo soy el comisario Mike! ¡Hola comisario Mike! ¡Y estos son los más buscados! ¡Y aquí hay uno que se parece mucho a Víctor! ¡Eh! ¡No digo nada! ¡No, no, no! ¡A Víctor no! ¡Se parece mucho! ¡Si es malo! ¡Antes ha sido malo! ¡Es Ríos! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Es Ríos! ¡Es Ríos! ¡¿Dónde está el detective?! ¡El detective cagando! ¡¿Y EL DETECTIVE?! ¡Venga! 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 ¡Venido por la pistola! ¡Ah! ¡Que era Trollino! Por aquí no lo puedes pasar porque hay un control de armas ¿Va bien? ¡No, no, no puedes! ¡No puedes! ¡No puedo! ¡¿Que eso?! ¡¿Que eso?! ¡¿Que se?! ¡¿Yo me he salido el Víctor? ¡El Víctor! ¡Si, si, si! ¡Ve! No se, no se, no se Si yo me ento aqui dentro Es tonto Si te piensas que yo soy tonto o algo No, no, no es tan tonto No es tan tonto No es tan tonto Corre!" Corre victor! to' que? ¿Que? Pero que tal Corre victor! Pero yo se, pero que te ha batido a ti victor Los nuevos juguetes coleccionables del momento Con personajes, vehículos y troncos para que crees tu propio mundo en el que jugar Con los 80 personajes que puedes conseguir ¡Guau! A mí me tocó el protagonista de la serie ¡Eh! Pero cuidado, los bloques están atacando a Celtia de nuevo ¡Quieren robar toda la energía a Cell! ¡Pero no lo permitiremos! Con los vehículos de los goodies los detendremos ¡Toma esa cocodrilo! ¿Y tú a dónde vas? ¡Fuego! ¡Bum! ¡Sí! En el blanco Ahora ya podemos continuar la construcción de nuestro mundo Con todos estos juguetes que ya están disponibles en los kioscos y las principales tiendas de juguetes Y te recuerdo que si quieres saber más sobre la historia de MetaCells Puedes ver su serie animada en el canal de YouTube de KittingsHéroes ¿A qué esperas? ¡Construye tu mundo y únete a la batalla! ¡MetaCells! A ver, a ver... ¡Uh! Lo que me ha tocado... ¿Qué te ha tocado? ¿Qué? Soy inocente Vale, a ver, cambio de plan... ¡Ah! Vale, eso es que es bueno, tipa, es bueno Cambio de plan es... El detective que no enseñe el arma porque si no se lo cargan y se le... ¡Ah! ¡Ay, qué susto! ¡Estamos todos muy juntitos, eh! ¡A ver, quiero un lugar más adentro! ¡Mucha gente! Yo me quiero separar un poco, eh... ¡Tengo mucho miedo! ¡Mira, aquí, aquí! ¡Yo también! Un tanque, un tanque, un tanque popi al tanque... Sí, no, no puede... No, no se puede... No, no se puede... Este es tanque, este tanque... Un tanque multicolor... A ver, mata al asesino con el tanque... ¿Qué es asesino? Oye, todavía faltan Víctor y Mondongo... Es que yo me perdió... Pues uno de esos son los asesinos... ¡Es Víctor que no viene! ¡Es Víctor el asesino! ¡Es Víctor que no viene! ¡Cuando uno no viene! ¡Ahhh! ¡Se viene con el cuchillo sacado! ¡Qué mentiroso! ¡Quieren que me maten! Es que, es que no sabía si era el cuchillo o si era una sombra que, de, de, que... Sabes, tienes, tienes aquí al lado del hombro una cosa cruzada... ¡Muyas, sospechoso! ¡Yo me voy de aquí! Yo también me voy, no me fío de nadie... Oye, ahora es que fijo... ¡Pero si sois todos malos! ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Habe un tiro! Es que esté, es que esté vivo aquí es el malo, lo sabéis, ¿no? ¡Sí, lo sabemos! ¡Es Timba! ¡Es Timba! ¡Yo no soy! ¡No, claro, no! ¡Yo no soy, si yo estoy detrás, yo estoy en el patio! ¿Cómo que está, está en el patio? Sí... ¿Cómo que es el patio? ¿El que patio? ¿El de atrás? ¿El patio de atrás? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡El detective que saque el arma! ¡Hala, otro muerto! ¡La saco, la saco, la saco! ¡Ay, ay! Si ves a ti, me tienes que... Y no te cruces esta vez, eh... Ha matado por aquí, ha matado por aquí, ha matado por aquí... Pero Mike, ¿no ves que va delante de mí? ¡Que si disparo te voy a matar! Pues pasa tú delante, pasa tú delante... ¡Es el mondongo, eh! ¡Que me ha matado a mí! ¡Es el mondongo! ¡Que me ha matado el mondongo! ¡He visto un brazo! ¡Está aquí! ¡Está aquí, creo! ¡Ah, no! ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mátalo! 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 ¡Se ha hecho una doble kill y luego a matar el pollo! ¡Uh! ¡Inocente! ¡Inocente la miño! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Claro! ¡Todos inocentes! ¡No! ¡Hola! ¡Hasta estoy aquí jugando! ¡Tranquilo! ¡Me chin! ¡Uy! ¡Hay café! ¡Eh! 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 ¿Dónde está? ¡Desapareció! ¡Eh! ¡Me han matado! ¡Eh! ¡Es Mike! ¡Es Mike que ha desapareció! ¡Es Mike, chicos! ¡Montongo Timba! ¡Corre! ¡Sí! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Tengo el arma! ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¡Aquí! ¿Quién es? ¡El Mondongo! ¡Es Timba! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! ¡Es Mondongo! ¡Es Mondongo! ¡Es Mondongo! ¡Qué pedo! ¡No soy tu cara! 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 ¿Y por qué me dejas que la llevas? ¡Porque no estabas! ¡Eh! ¡Inocente! 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 ¡Sí! 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 ¡Estamos en bancos! ¿Podemos ser un poquito culpables y robar? ¡Aaah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Mirad lo que! ¡Está aquí el arma del crimen! ¡Dónde! ¡Pifida! ¡Entonces nadie tiene un cuchillo! ¡Que la agarro! ¡Cae! ¡Pero! ¡La corta la que ha destruido! ¡Aquí, aquí no puedes pasar! ¡Cae! ¡Que no puedes pasar! ¡Que ha habido un trato de metales! ¡Ah, Mike! ¡No, que es! ¡Que le tienes delante imbécil! ¡Ja, ja, ja! ¡Que yo no tengo la pistola! ¡Que yo no tengo la pistola! ¡Que soy tonto por haber puesto todos juntos! ¡Que soy tonto por haber puesto todos juntos! ¿Y este nivel? Bueno, a ver que me toca ahora... ¡Uh, uh, uh! ¡Soy inocente! ¿Qué pasa? ¡Yo también! ¿Seguro, seguro? ¡Yo también! Demuestra tu inocencia ¿Yo? ¿Cómo quieres que la demuestre? ¡Mira! ¡Me ardo en el fuego! Y si me quemo es que soy un brujo ¡Vale! Mira, no me quemo ¡Ey, desde aquí puedo mirar! ¡Ah, pues es verdad! ¡Aquí puedo espiar! ¡Yo también! ¡Sí, pero se te veo un poco, eh, Mike! ¡Vamos a espiar todos juntos! ¡Yo también puedo espiar! ¡Mike, que te voy a enseñar algo! ¡No, no, no! ¡Tengo otros asuntos pendientes! ¡Que no entiendo nada! ¡Mira, que te voy a enseñar algo! ¡Ey! ¡Eh! 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 les dado! ¡Ah, quédern lead! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De dónde está el cadáver? A ver, un momento, Un momento.. Mondongo...Rius y yo estábamos juntos Yo venía de arriba, estaba arriba ¿Dónde? ¡Oh! ¡kung! ¿Quién es? ¡¿Quién ha salido de aquí?! No sé, no me acuerdo A ver, a ver, a ver Está claro que yo no puedo ser porque nunca mataría a mi dueño O sea, eso es su buena mascotita Yo no puedo ser Y yo tampoco puedo ser Porque tengo una cara muy sencilla Os voy a matar a todos, fricas Luis, que viene Luis, rápido, da la vuelta, Luis, da la vuelta, da la vuelta Que vuelta, que vuelta Pero y este tonto Pero y este tonto Uy, ¿dónde está esta pistola? Uy, Mike, acércate ¿Dónde estás? Tengo hambre de cerro Estoy arriba, ven ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabía que estaba ahí? Sí, Karol, lo sabías, pero no jalaste el gatillo Uy, lo que me ha tocado Soy el serif ¿Eres el serif? Sí, sí, sí A ver Mira, tengo un pistolón Es verdad Pero que tiene el cuchillo en la espalda que acabo de fijar Que no, que no, que no, que es per... A todos Yo también Por aquí Han matado a Trolino, han matado a Trolino No, 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 no pienso perder Ha sonado por aquí, eh Ha sonado por aquí ¿Dónde? Por ahí, seguro ¿Ha sonado? No sé Ha sonado para otro lado Ha sonado para otro lado En el despacho ¿Por aquí ha sonado? Aquí no hay nada, eh Si eso, tengo que se suscriban Pero que quién A ver, a ver, a ver, a ver Nosotros somos inocentes De hecho, mira, puedo mostrar esto Vale Pues que tienes todo el pistol ¡Esto es el malo! ¡Es uno de estos! ¡Me la juego! ¡A Rius! ¡Voy a matar a Rius! ¡Me ha mirado mal! ¡A mí no! Sí, sí, mata a Rius Mata a Rius Mata a Rius No, 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 no A ver, a ver, a ver A ver, a ver Los dos que podéis ser culpables Subios ahí a la cosa blanca que hay Pero a ver ¿Quién es el que podéis ser culpable? Vosotros dos ¿Pero quién? ¿Y por qué los demás no? Ya está Te mato, te mato Venga, para intentar matarme ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡También! ¡Inocente! Sí, claro, todos inocentes, ¿no? Ahora sí Yo sí Uy, está en los vestuarios de la comisaría de policía ¿Y qué haces en los vestuarios? ¿Cómo que hola? ¿Dónde está Rius? Aquí detrás tuya No te me acerques, no te me acerques ¡Hombre, agente Víctor! ¿Qué tal? Ten cuidado con lo que haces porque hay testigos, ¿eh? Hecho, hecho Yo me voy con Trollino Yo me fío de Trollino ¡Ah, sí! Sí, porque es mi dueño y él nunca haría daño a su mascotita Vale, pues yo me piro, yo no me fío de nadie ¿A que sí? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Pero, que no me sigas Bueno, vale Ven, Rius, ven Soy tu mascotita y no te iba a hacer nada, pero vale Me da igual, no me sigas ¡Hala, una sala de interrogatorios! ¡Ha muerto alguien! Rius, Rius, vete ¡Alguien ha muerto! ¿Dónde estáis? Sí, sí, sí ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, a ver, a ver, a ver Yo estaba con Rius Yo estaba con Víctor, yo estaba con Víctor ¿Dónde estáis? 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 Aquí, 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 aquí ¡Ey! 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 Yo venía de aquí, yo venía de aquí Yo venía de aquí ¿Quién se ha muerto? ¿Dónde está? ¿Se ha muerto Trollino? ¡No! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde se ha muerto Trollino? Porque no lo sé A ver, aquí no está Yo venía de aquí Me despegué de Trollino ¿Dónde está cuerpo? Por aquí, más o menos Por aquí se fue ¿Por dónde? Por aquí, creo que se fue por aquí Mondongo viene de ahí, eh Un sospechoso ¿Viene aquí Mondongo? Sí, eh Se encuentra para hablar, se encuentra para hablar Es él ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Ey! 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 ¡Pilla pistola! ¡Pilla pistola! ¡No! ¡No la puede pillar porque es asesino! ¿Quien la tiene? ¡El Timba! ¡Estima! ¡Pilla pistola! ¡Pilla pistola! ¡pilla pistola! ¡¿Quién es?! ¡No llegan, no salta! ¡Ya, ya, ya! Es Trollino ¡El asesino! ¡envencible! Cony esto quiere elное control pero como matas a joder